Se que Dios tiene un propósito en tu vida Se que sus promesas Él las cumplirá Él te vestirá de amor y de esperanza Abrirá senderos donde no los hay Solo Él puede llenarte de alegría Solo Él te puede dar felicidad Coronarte de su amor y de su gracia Solo en la eterna paz encontrarás Él es tu Dios, tu realidad Tu fortaleza en la tempestad Grande es su amor, grande es su paz Su misericordia y fidelidad Te alcanzará Sé que Dios tiene un propósito en tu vida Las ventanas de los cielos abrirán Bendiciones lloverá sobre tu casa Provisiones nunca te han de faltar Él es tu Dios, tu realidad Tu fortaleza en la tempestad Grande es su amor, grande es su paz Misericordia y fidelidad Él es tu Dios, tu realidad Tu fortaleza en la tempestad Grande es su amor, grande es su paz Grande es su paz, grande es su paz Misericordia y fidelidad Te alcanzará Él es tu Dios, tu realidad Él es tu Dios, tu realidad Tu fortaleza en la tempestad Grande es su amor, grande es su paz Grande es su paz, su misericordia y fidelidad Él es tu Dios, tu realidad Tu fortaleza en la tempestad Grande es su amor, grande es su paz Su misericordia y fidelidad Te alcanzará Misericordia y fidelidad Él es tu Dios, él es tu Dios, tu realidad Tu fortaleza en la tempestad Grande es su amor, grande es su amor, grande es su paz Grande es su paz, grande es su amor, grande es su paz Misericordia y fidelidad Te alcanzará Te alcanzará Te alcanzará Misericordia y fidelidad Misericordia y fidelidad Misericordia y fidelidad